Gracias a vosotros nos pasamos ahora mismo, pero bueno, aunque sí nos puede dar más tiempo atrás y nos hemos estado tratando estos días hasta el camino de hoy, os recuerdo y dar las gracias a Aurelio Borilla, que es el presidente de la Conferencia del Econo de la Facultad 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 de la Universidad Politécnica de Madrid. Incurbada en la ausencia de don Rafael Martín Acero, que es presidente de la Facultad 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 de la Coruña, con problemas de acción a él, el vuelo que tenía que comer a la Facultad de la Coruña se iba a subir, pero parece que el piloto decidió no tomar tierra por un motivo de que tenía esa visibilidad y pasó el largo. Por lo cual, resultaba prácticamente imposible que pudiese empezar hoy a estar aquí a las 5 de la tarde, y una u otra combinación científica ya a las 7, y quizá en otro momento se nos preocupa. José Luis Eduardo Farrán, que es nuestro ministro y hermano de específicos y de estudiantes. Ernesto Delacruz Sánchez, que es el principal de la Universidad de la Facultad de la Ciudad de Deportes y guión del equipo de investigación o del equipo de investigación del proyecto que hemos puesto a cabo, Tony, el director de servicio al centro de organización e información a la experiencia de la Universidad de Murcia, don Miguel Barachero, nuestro querido decano de la Facultad de la Universidad. una razón que sea no es nada no es nada yo soy abuelo y bueno nuestro botanía es el director técnico desde el pozo y también si te parece que te doy la palabra para que me diga que es una manera de todas las mayores bueno bienvenido a todos muchas gracias por estar aquí espero que os sea una reunión interesante como decía Alfonso en calidad de anfitrión soy Félix Rejón director general del pozo director deportivo y también director del centro de de Olympic Club yo me persono como como doble persona en todos los ojos termino de presentar Rodrigo que es director del centro deportivo de la Torre Cotillas Laura director de la hora de la flota Enrique que es director de la fracción de Rupi y Diego Villarejo que es profesor físico de el pozo fundó en sala y colaborador activo en todo este proyecto bueno pues sabiendo que el tiempo a preña y de ahí trabajo por delante me gustaría bueno me gustaría las decisiones para que de ese modo podamos trabajar y aprovechar más todo el tiempo que tenemos antes de nada dejando el periodo los hemos quitado la primera que hay en el programa de lo que lo tienen ¿Pero si hay alguien más por lo menos? En el negocio podremos ver un poco de lo que del día la presentación de la parte diamante que está conces o con una misma presentación del proyecto y los amantes que se han obtenido en este momento y la parte más importante sin duda sin lugar a dudas es la del taller o grupo de discusión donde queremos y estamos de verdad realmente a los esfuerzos de poder trabajar precisamente con las empresas para que podáis aportarnos información sobre nuestros platos financieros y por eso las virtudes que encontráis cuando os lleno a vosotros y la carencia o dificultad que tiene y a partir de ahí cuando entramos en conjunto y a hacer un planteamiento de futuro de cara a modificar los temas de estudios y hacer sugerencia de cuáles se definen esas intervenciones que se vienen a las vacunas desde la provincia a las ciudades como también desde la empresa a la hora de la cooperación de los trabajadores ese es realmente el punto fuerte de la reunión de esta tarde tenemos también un pequeño picnic o catering para como introduz la tarde de trabajo y una cuesta en común y propuesta de futuro bueno bueno yo voy a seguir hablando a hablar de los que nos tecnicamos para hablar a cargar un punto sin problema alguno comentármelo me ha encantado hacerlo bueno lo primero que dejará presentaros el proyecto si está en un proyecto europeo el programa se llama Life on Learning programa de aprendizaje de la adaptación y forman parte de este proyecto seis universidades europeas y dos empresas e instituciones una pública que es el ayuntamiento de Checa en Inglaterra y una empresa privada aquí presente que son el servicio de foto propulsada en el cielo por lo cual también en el cielo en el cielo aparte de las dos empresas publicitivas hay seis universidades la Universidad de Tampulco en Francia la Universidad de Lomón la República Checa la Universidad de Cozingen en Alemania la Universidad de Tesalia en Grecia la Universidad de Inglaterra en Inglaterra y nuestra Universidad de Tecnología esas seis universidades como las dos empresas formamos el equipo principal y somos los que estamos tratando de dinamizar y de llevar a cabo a siete proyectos que estoy presentando de tal manera que esto único que se está celebando hoy aquí se está produciendo de manera simultánea no en el mismo día y en la misma hora pero sí que es de a lo largo de esta semana la Universidad Checa en Inglaterra en Francia en Grecia y Alemania ¿por qué sobre este proyecto europeo? todos somos conoceros desafortunadamente la primera en la que existe a nivel de las nuevas con el tema del paro el elevado número de desopedado que hay menos de 25 años y situaciones similares que se están dando en Grecia o en Cania o en Portugas frente a otro país rompejo como puede ser Centraterra Noruega que es una tasa de desempego muchísimo mejor nosotros para llevar a cabo esta investigación hicimos primer estudio preliminar de un grupo resurgido de 256 que he creado o estudiantes de 16 y 16 estudiantes y estudiantes y estuvimos estos resultados que ya está un poco eh ya batimos parece que tanto empleadores como graduados coinciden ahora desde el nivel que tienen experiencia ahora vamos a ver 60% en el caso de los graduados y 68% en el caso de los empleadores pero fijaros el interminimente de los 100% de los antiguos estudiantes consideran que tienen habilidades suficientes y necesarias como para poder empezar a trabajar frente a opinión de los empleadores que van antes de que solamente un 37% tiene la seguridad de administración o conocimientos teóricos o competencias y las habilidades necesarias para poder estar trabajando en esta simple historia en esta historia que nos nos lleva a pensar si existen deficiencias de la educación de programar en la formación de profesorado y en parte la titulación falta la oportunidad de recibir la tomación práctica en el contexto escolar y por tanto nos planteamos el siguiente desafío el desarrollar una relación estratégica la que hoy aquí se está mandando dudar entre universidades y enviadores para facilitar en el caso de los estudiantes mayores oportunidades de empleo una mayor experiencia profesional más práctica de empresa o proyectos aplicados a la resolución de problemas en el contexto laboral son dudas tratamientos que no en fin puede ser interesante para dar respuesta a ese desequilibrio que existe entre lo que piensa el egresado y el empresario ¿cuáles son los objetivos del proyecto que estamos a la guía interno? por un lado de eliminar el estado cual de empleo la ordenada que está el deporte de la europea no solamente en España sino en el deporte de la europea puesto que como hemos dicho para que parte de la universidad representada la diferentes países esto como vamos a ver a continuación ya lo hemos hecho por vídeo que están ahí online tanto nos hemos encontrado con los antiguos alumnos y le hemos solicitado que se inscribieran en una página web y se tenía una serie de preguntas al igual que lo ha hecho la empresa a través de compañeros de post que más y que otro objetivo nos planteamos en este trabajo conocer las objeciones y experiencias relacionadas con el empleo pero si empezando se entiende al deporte esto lo hemos obtenido en parte gracias a los cuestionarios que hemos comentado y existe otro instrumento que a nivel internacional le dieron audio que más o menos es una entrevista personal donde tanto empresarios como las universidades nos indican que no nada más pormenorizar que medidas que acciones que programas que proyectos están desarrollando para conseguir que los trabajen en las empresas tanto por parte de las universidades como por parte de las empresas y los siguientes objetivos lo último es muy importante identificar mejoras potenciales para facilitar la habilidad de los programas de ciencia y el deporte y eso es gracias a través de la red y en la red es lo que hoy aquí también he dicho caro por crear un vinculo una unión entre universidad y empresas para tener un conocimiento una comunicación mucho más directa mucho más dinámica que nos permita adaptarnos a las necesidades que hoy día nos está demandando la posibilidad en el área y completo en nuestros estudiantes identificar el ejemplo de buenas prácticas esto tratamos de conseguirlo por medio de la red de trabajo que vamos aquí en grupo y por media que se han ahorita que votan que tienen copia en el docente de sociedad autónoma y la cosa última es desarrollar una transforma entre empleadores y universidades como ya los estados y desarrollar un manual de intervención para empres que y empres que se es el objetivo final de este proyecto nuestro proyecto tiene como punto culminante el conseguir crear un manual un cuaderno que recoja qué medidas se están llevando a cabo en otras universidades en empresas que mejoran la posibilidad de empleo de los graduados en ciencias de deporte. Y para eso necesitamos conocer precisamente qué se está haciendo de bien las universidades, qué están haciendo las empresas a nivel nacional y a nivel internacional, para finalmente lograr ese documento que va a ser pronunciado a los enemas de los diferentes países que participan en este proyecto y que va a estar en un sitio de manera gratuita para todos aquellos que tengan interés en la universidad. Ese es el objetivo final. Bueno, como decía, son ocho miembros, seis de dos universidades, y cada uno de los mismos, cada uno de las universidades y cada una de las empresas, tienen unas funciones específicas, además de contribuir al resto de otras funciones que no les han estado en ellos de manera principal. En concreto, la Universidad de Costas es la que coordina, la que gestiona todo el proyecto y es la que recoce todos los datos, los analiza, los facilita y es la anfibio, la directora. La Universidad de la República Checa es la responsable de crear la universidad de los empleadores, que es lo que estamos tratando de hacer y nosotros, y como decían, aunque ellos no lo saben, de coordinarnos todo, cada universidad, cada empresa tiene también que llevar a cabo este procedimiento. El Ayuntamiento de Chatham, Inglaterra, se encarga de desarrollar las herramientas para los empleadores, que es la AUBIT, que es la entrevista personal que es la Universidad de la República, en el UCIER. La Universidad de Madrid se especializa en la secundaria y encerrar las herramientas para la institución de educación superior, que se llama la Universidad de la Universidad de Madrid. La Universidad de Madrid se asegura de la calidad del trabajo que estamos dando a cabo, nos pasa una serie de coccionarios que realmente van a ser fructíferas, se han privado a tomar medidas, se han tomado las decisiones, se han puesto en práctica y demás. En el caso del pozo de la Universidad de Madrid, nos dedicamos al proceso de difusión del proyecto y de los resultados, y por último, la Universidad Francesa de Estrasburgo, a la explotación de los resultados. Esto es un poco la línea de tiempo que han empezado ya en el proyecto. Ya se han estado las necesidades, ya se han pasado un costumbre tanto a creadores como a graduados, por lo tanto, esta parte ya la hemos superado y ahora mismo la encontramos más o menos por aquí, creando esta red entre universidades y creadores para la continuación, con una baja, con una baja, con una baja, con una baja, la línea del tiempo, que es a lograr el tercer final de ese manual que estamos hablando para empleadores y para las universidades. A lo largo de todo el proceso, a lo largo de todo el tiempo, se está llevando a cabo el proceso de difusión, pues ya nos hemos juntado también una fotocopia del proyecto de la realidad, donde ayer aparecieron una nota de presa donde la Universidad y el Pozo trabajamos juntos para llevar a cabo este proyecto, y también se desarrollan un resto de procesos como el de la comunidad o el de la explotación. Bueno, si no es caso suficiente, además, contamos con un grupo que se le unía asesor, ¿no?, de la cual soy un grupo. ¿De qué consiste? Nos pasó una red europea de universidades que nos asegura que se pueda difundir el proyecto y llegue a todos los rincónes de Europa, a todas las universidades en las que existe la institución de ciencia del pozo. ¿Cuál es su nombre? Bueno, pues, Antonio, cuando no lo he comentado todavía, aproximadamente entre cuatro o seis meses, más bien cada tres meses, hay una reunión y se va celebrando cada tres meses esa reunión en un país diferente, la primera reunión se entregó en Inglaterra, sobre septiembre de año pasado, la segunda reunión se celebró, fue virtual, la tercera fue de nuevo presencial, que se celebró en Inglaterra, en Alemania, y la siguiente reunión, que se tiene prevista, es el próximo mes de junio, final de junio, en la República de Chica. En esta tercera reunión, uno de los objetivos que tenemos que cumplir es llevar allí aquello que hoy salga que vamos a realizar allí, y ponerlo en común con el aspecto de países que trabajan. El objetivo que decimos de la reunión de hoy, crear una red entre universidades y liderazgos. Hay previstos tres reuniones. La primera reunión es la que se ha llevado a cabo hoy, donde nuestro objetivo es presentar el proyecto, revisar los resultados que voy a tener en hace cinco horas, y que se me ha interesado, evidentemente, toda esta presentación y su resultado, a lo que podemos tener en mucho, a lo que hemos hecho en la reunión de la universidad, pero por no tampoco ha acelerado la información, y poder ir a ver vosotros, porque ya os digo que es que normalmente un poco de la instalación, y yo no debería demasiado. Acordaros un pequeño resultado, y sobre todo discutiremos sobre el contenido, en pesar de una breve intervención de una práctica. Entonces, es un poco el último de la reunión de hoy. Tratar de ver si podemos detectar qué se está haciendo, o qué se podría hacer para mejorar. Hay una segunda reunión, a finales de este año, y cinco de los que vienen, donde, con lo que nosotros aportemos, muchas personas que te caen ser, trataremos de hacer una revisión de sondas normales, y discutir sobre el papel futuro que puede tener esta red de trabajo que estamos tratando de iniciar hoy. Y por último, el último camión sería, más o menos por esta fecha, que es el año que viene, sería poner en marcha esos manuales que hemos creado con el trabajo mutuo, de colaboración entre los de uno y otro.